Esta misión fue dura Tantas muertes Tanto sufrimiento Mis hermanos Murieron A manos de un hombre En quien confiamos en su momento Pero somos ghosts Solos somos formidables Juntos Somos impanables Otros han sobrevivido Y yo encontré a los más letales Como equipo Atacaremos con uñas y dientes al enemigo Vengaremos a nuestros muertos Porque somos ghosts No más Soy Scott Mitchell Es un placer verte Vi los informes de tu actividad en Auroa Buen trabajo La conspiración se degradó La conspiración se degradó Pero el FSB nos dijo que Stone se asoció con un grupo de ultranacionalistas rusos Tienen un depósito de armas químicas Creemos que pretenden usar la tecnología de los drones para lanzar un ataque terrorista coordinado contra Estados Unidos Millones de nuestros compatriotas Millones de nuestros compatriotas están en peligro Buena suerte Líder ghost Aquí nomad Acabé con Stone Parece que todos tus objetivos han sido eliminados Sé que fue duro Lo viví en carne propia Pero gracias a ti lo peor ya pasó Salvaste a millones de estadounidenses Transferí al FSB todos los archivos relevantes Para que se encarguen de solucionar este desastre Nosotros terminamos Muy bien, entendido Y gracias